Bueno, bueno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, José Luis, que hemos venido a hacer bastante poco hoy aquí, vamos, tú has hecho más, yo todavía no he empezado, claro, claro, estamos en los BMW Motorrad Days, en Sabiñánigo, ¿sabiñánigo o sabiñánigo? Sabiñánigo, lleva acento, estamos aquí y bueno, vamos a dar un vistazo de la plaza, esto es tala de jaca, eso es lo que te puedo decir, que estamos en el bar, estamos en el bar, porque es el lugar natural de los motorramos, que nada, que estamos aquí, que no habíamos hecho directos este verano, porque hemos estado, este se ha cogido muchas vacaciones y faltaba soporte, faltaba soporte y bueno, pero que bueno, que volvemos a empezar, que vuelve a arrancar el otoño con los motonavos, temporada 3, ¿no? Temporada, yo que sé, ya la llevamos, tío, las chapas que damos. Bueno, está en Netflix. En Netflix, sí, y en HBO, este año en HBO también. Y nada, y poco más. ¿Y qué te está pareciendo? Me está gustando, porque más que nada, yo es que llegué ayer, pero no me dio tiempo ni más que a cenar, a cenar. Ayer vi a Chaldi, estuvimos, compramos el libro, que había que hacerlo, una camiseta. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo, lo recomiendo. Y luego a ver si me lo firman. Y bueno, tú, cuenta, probaste ayer dos motos. Ayer vinimos con el señor José Luis y ayer probamos dos motos. ¿Qué probaste? Probamos la S1000R, que es una scooter, que nos dijo, tío, esto es mantequilla y tal. ¿Y te gustó? Me gustó, te gustó mucho. Me moló mucho, me moló mucho, porque aquí hay un poquito de puño y mola, sí. O sea, yo he oído algo así, que como que en cuarta ibas a una velocidad... En cuarta 150 y la moto agarraba ahí como... Como que vamos, que no había mañana. Y luego probaste otra, que te gustó también. Y luego probamos la R1250RS, que también estaba muy bien, lo que pasa que ya veníamos de la S1000R y es otro tipo de motos, mola también, es más de viaje y tal, pero vamos. Y hoy ha sido el top. Además nos han tratado muy bien. Sí, sí, hombre, nos han tratado de puta madre. Nos han tratado muy bien. Y hoy ha sido la top. Y hoy hemos ido a la top, porque quería probar la bagger. Que es muy probable que acabe habiendo una bagger entre los motonavos. Sí, la verdad es que la he visto cómodo y ya como se llama. Bueno, ya hay una bagger en los motonavos. Ya hay una bagger, la de Cherokee. Pero nos sale poco. Pero bueno, cuantas más te haces, mejor. Eso es, eso es. Y yo he probado la Gran América, que es el mismo motor y muy bien también, porque le he dado ahí un poquito a ver cómo salía la cosa. ¿Pesa? ¿Esa moto pesa? ¿Pesa mucho? Pesa, pero... Es un trasto. Pero luego en marcha, muy bien. Yo voy a probar ahora también la bagger. Ahora me he apuntado para la bagger y la 1200GS, que tengo muchas ganas. ¿Tú no eres muy de trail? Yo no soy nada de trail, nada. Pero lo mismo doy un susto. Lo mismo doy un susto. Y luego hemos estado viendo la zona de Heritage, esto, que están las modificadas, que haremos el vídeo y lo publicaremos en Gasogenon98.com. Eso es, Gasogenon98.com. Y hemos estado con el amigo Xavier, que había... ¿De la Maturidad X? La Supermotard. Sí. Ah, vale, vale. Y nada, muy bien. La verdad es que el evento está guay. Un detalle, un detalle, Xavier, gracias. No vamos a decirlo, pero gracias al detalle que has tenido con nosotros. Un detallazo. Te han puesto mucho ron. Te han puesto mucho ron. Con Gas. Y nada, bueno, y hemos visto amigos, hemos visto a Miguel de Irons, hemos visto a Tujar José, bueno, a Javi de Vox. Y bueno, estupendo todo, ¿no? Aquí muy bien. A The Dragons, ahí están todos. Ahí están todos. O sea, que nada. Simplemente era saber que... Deciros que hemos estado aquí y que, bueno, ha sido un poco fugaz este año, pero el año que viene prometemos venir con más días y entiendo que con ruta. Ese señor a la sala, a saludar a la cámara. Hay una parte que, por ejemplo, el bar, esto es de sugerencia para los del motorbar. Sí. Lo que no puede... O sea, está bien, el bar en general está muy bien. Pero tiene el rollo este de San Isidro, que estás aquí tomando tela, esta, y huele a gallinejas, porque no sé qué polla se está haciendo ahí. Sí, huele todo el rato como al homo con queso. Y viene el humo y tal, y parece que estás en San Isidro, pero bueno, es un detalle. Bueno, pero porque es un detalle, es un detalle a la capital, ya está. Así que nada, bueno, pues nada, encantado, chicos. Todo muy bien. Sí, vámonos. Vámonos, que nos vamos. Hasta ahora.